una obcegancia porque ahora nada más se oyen las historias de Shook Knight y Dr. Dre en los estudios y sabemos que venimos del tiempo de la presión de verdad que lo que una nettona que tu quieras contar de Héctor el Fadel que viviste en un estudio por ahí o en cualquier sitio de las miles aquí no hay suficiente tiempo para sentarnos para hacerle las preguntas y tener la contestación que queremos hacerle a ellos no fue en un estudio fue en una oficina fue en el décimo piso del edificio Def Jam donde eran las oficinas de Def Jam papi que entró Giga por eso yo hago así yo no soy Illuminati hasta la muerte siempre a mi me mandan mis gorritas a mi me mandan todo eso cuando se unió Héctor el Fadel que fue lo que pasó que fue lo que pasó espérate que ese siete piso espérate en el diez piso en el yo estaba con Héctor Cholo Juan este este servidor y llegó Jay-Z con una pulserita aquí nada más entiende y le dicen yo this is the next big thing me mencionan a mí Héctor no sabe inglés I'm fully bilingual you know so este le dicen this is the next big thing y Jay-Z dice yeah y no me saluda me mira me dice ok y si estás en esa revista yo te yo hablo contigo las billboards las billboards papi abren la revista idea de que el peso estaba subiendo a número uno aguántate esa el hombre me dio la mano me dio un abrazo y nada este papi imagínate que gracia experiencia Jay-Z estamos hablando de Jay-Z después de eso después de eso Víctor explícalos un poquito de lo de Jay-Z tú puedes porque es que a mí no me gusta decirlo porque cuando tú dices las cosas hay una parte que yo no sabe de la historia de Jay-Z que yo sí la sé porque yo trabajaba fuera de yo ser parte de Gold Star yo hacía radio para Gold Star en Centroamérica Suramérica Estados Unidos todo lo que era Europa y entonces un día estoy en la oficina y este escucho entre entre puertas que Jay-Z había ofrecido dos millones de dólares para firmar a Yomo y entonces obviamente eso fue algo que se quedó siempre bien lowdown él nunca se enteró hasta un día cuando ya yo había obviamente había pasado todo lo de Gold Star y él estaba firmado con Black pero ahí es que él empieza a trabajar conmigo y le digo Berton Acá tú sabes la historia de Jay-Z porque él sabe parte de ella acuérdate compartió con ellos como compartimos nosotros y entonces le dije mira ellos habían ofrecido dos millones de dólares por ti obviamente Fuse esa oferta porque obviamente si Yomo hubiese firmado ese deal yo siento que lo hubiese lo hubiese pasado a él entiende lo que él no logró lo iba a lograr yo obviamente es que logró grandes cosas que nos rompe dicodecas pero cuando yo escuché eso yo me quedé como que fuck dos millones de dólares tú me entiendes es un nuevo talento es como que y uno se tiene que quedar callado porque obviamente eso es parte pero fíjate mi hermano de sangre se acercó de mí me dice parece que cuando no dilean con Héctor JC me quería y no era para rock la familia era para rocafella rocafella cuando eran rocafella para ese tiempo era rocafella era rocafella que pasa mi hermano de sangre me dice mira Jorlo JC me llamó y nos tienen una una suite presidencial allá arriba para que nos reunamos con él papi primero que nada no se mete en mi negocio segundo hable con Héctor no hable conmigo porque yo soy leal papi lealtad usted no sabe nada hasta la muerte me entiendes de que todos chamaquitos pero papá a mí JC trató hasta por mi familia tratar de firmarme para ponérselo en palabra calle JC trató de brincarle la cuica a Héctor para firmar a Yomo con mi hermano de sangre eso es lo que yo sé de la historia de JC esta me la cuenta a él yo sé que mi hermano me llamó JC te quiere firmar y yo le dije a mí no me hables nada de eso habla con Héctor y ahí colgándole a mi hermano llamé a Héctor me la borlo Héctor JC me quiere firmar me dijeron ahí fue que abrieron la gaveta más grande que existe en todo Puerto Rico y metieron a Yomo ahí como así como así sacaron ¿sabes cuál es que el miedo lo dejaban en la gaveta? sacaron el miedo y metieron a Yomo y metieron a Yomo ah sí literal